hola amigos cómo estamos el día de hoy el día de hoy te voy a estar mostrando cómo es que puedes vender una acción en robenhue me estaba preguntando que les enseñe cómo es que se pueden vender acciones en robenhue te voy a estar mostrando ya hice unos vídeos de cómo comprar hoy te voy a mostrar cómo es que puedes vender las acciones te voy a estar enseñando paso a paso como me gusta me vas a acompañar a vender una acción y vamos a ver cómo es que funciona de verdad vamos a estar haciéndolo todo en este vídeo del día de hoy pero antes de eso dale me gusta el vídeo compártelo a la campanita para que te notifique cada vez que hago un vídeo de acciones divines y raíces de taxes de todo lo que yo hago aquí lo puedes ver en solo un canal y la idea de esto es que todo lo puedes hacer si tú quieres vamos con el vídeo cómo es que puedes vender una acción en robenhue verdad si tú no tienes un broker en la parte de abajo hay un link donde tú te puedes meter y es el link para robinhood ahí lo puedes cargar te van a dar una acción hasta 150 dólares te pueden dar una acción que es increíble porque yo he visto a alguien que está la ha ganado y esa persona se ganó una acción de 150 dólares que era de microsoft en ese tiempo estaba ese precio y ahora está 220 dólares imagínate sólo por meterse a esta aplicación la aplicación está muy buena porque si estás comenzando en el mundo de acciones puedes comprar tus acciones puedes mantener tu dinero entonces realmente está bastante bien y lo mantienes como que fuera un banco en realidad que el dinero lo mantienes como fuera un banco incluso te da un poquito de interés más que lo que te da un banco y pues ellos te mandan una tarjeta puedes sacar dinero te dice que cajeros son gratuitos entonces no hay pierde y están asegurados el dinero está igual asegurado como un banco todo no se está mal ahora en acciones invertir en acciones precios otra cosa porque ya ahí ya tiene riesgos verdad como todo verdad y en realidad que está bien el día de hoy antes de mostrarte cómo es que se vende una acción te voy a estar raspando lo que es esta acción gratis ok y es para que tengas una idea de cómo se ve cuando tú entras a robin horn y cómo es que te pueden regalar la acción solo le damos aquí y le vamos a dar claim y aquí vamos a ver ya te dan tres opciones cual agarró derecha o izquierda en medio usualmente no me gano más de 23 dólares vamos a ver si me traen la suerte en medio vamos a ver en medio vamos a ver y de cuánto es esta ok 7 dólares no está mal realmente muchas gracias que bueno 7 dólares bueno así es como te toca raspar la acción y ver qué acción te van a dar y todo eso bueno entonces ante todo muchas gracias vamos a ver aquí ya estamos aquí ahora recuérdate que cuando te regalan una acción se tarda ciertos días para que la puedas vender tú no la puedes vender inmediatamente ok no la puedes vender inmediatamente si no tienes que esperar unos ciertos días ahora vamos a vender una acción voy a vender cualquier acción en realidad que vamos a vender esta acción de aquí y te voy a estar mostrando en realidad te voy a estar mostrando vamos a vender esta ok sorrento therapy está 7.75 la vamos a vender como es que se vende una acción primero hay dos tipos primero es la tienes que vender mientras el mercado está abierto ok el mercado usualmente abren de 6 de la mañana o seis y media ya puedes comprar 6 de la mañana a una ok ahora se extiende sus tiempos hay un before marketing hasta marketing puedes comprar ok pero todo depende de tu broker si te permite poder hacerlo ahora así como este si lo permite pero tienes que estar en lo que le llaman gold membership que es la la membresía de oro pero yo sí estoy en la membresía de oro entonces si puedo vender y comprar la acción bueno amigos entonces ahora vamos a lo que es vender la acción como te había dicho ahora les voy a decir está lo que el after market y horas de mercado ahorita ya no estoy en horas de mercado porque ya cerraron ok usualmente abren de seis y media a una puedes comprar horas normales ahora de seis de la mañana puedes comprar free market y hasta las tres de la tarde puedes comprar a su market ahora todo depende de tu broker y todo depende que membresía tienes verdad así como yo yo tengo membresía de oro en robin hood entonces me deja comprar después de horas que hiciera cerró pero hasta las tres de la tarde solamente entonces como acaba de cerrar está la una y aquí son unas 56 me deja vender acciones todavía entonces vamos a vender esta acción que es aquí en los gold o está hasta 7.63 ok entonces lo único y lo más sencillo que vamos a hacer es sólo la de trade le vamos a dar 0 y aquí voy a poner cuánto quiero vender pero esto es como está en esta forma miren aquí me está diciendo que a 7.63 a lo que está en el precio del mercado se va a vender ahora yo no me gusta vender mis acciones así porque a mí me gusta vender y yo poner el precio esto quiere decir que él lo va a vender si yo le doy aquí lo va a vender al precio en cual está en el mercado entonces pongámoslo ahí que el mercado puede subir y bajar en dos segundos que el mercado puede subir y bajar en dos segundos ahora eso habiendo dicho eso a nosotros no nos conviene cuando no nos ponemos un precio a lo que queremos porque imagínense si en este segundo baja y yo ya no me interesaba vender porque lógicamente bajo y ya no quería era mejor esperaría un par de horas o algo así a perderle entonces por eso es que nosotros tenemos que ponerle el precio que nosotros queremos que se venda en pocas palabras si no se lleva a ese precio no queremos vender porque el mercado se mueve bastante mente y más situación son de las que se mueven rápidamente entonces habiendo dicho eso nos sirviamos aquí a lo que es market order lo damos al límite ahora y aquí sí vamos a poner el precio que queremos aquí te dice que el precio del mercado está 7 puntos 63 yo siempre me gusta voy a ponerlo más caro entonces lo voy a poner a 7.64 entonces lo voy a vender solamente si llega a ese precio entonces aquí le voy a dar acá y aquí me dice si quieres vender de 6 am a 3 pm que es la extender hours o las horas regulares de 6 30 m a 1 pm ahora si doy horas regulares únicamente ahorita pues no estamos en horas regulares tú y yo pondría las extender ok si la hora no se ejecuta voy a las 3 de la tarde se iría para mañana o hasta que se cancela entonces le pongo no si se si se va a hacer que sea agua entonces le doy triple a las 3 de la tarde no tengo una hora para que se ejecuta en pocas palabras ahora cuántas acciones voy a vender voy a vender una acción al precio que puse aquí entonces yo veo aquí una acción a 7 puntos 64 y eso es el estimado en lo que voy a sacar que entonces aquí de aquí para allá ya le doy procedimiento y ella me va a quedar pending ok aquí lo vamos a ver pending hasta que suba al precio que yo lo puse así es como funciona amigos entonces habiendo dicho eso así es que como compras tus acciones pueden seguir ponerle el precio a lo que tú quieres vender es clave y otra clave muy valiosa es siempre antes que va a ser una transacción doble chequea doble chequea no solo lo hagas a la primera porque estamos hablando de dinero en el momento que tú vendes compras una acción no hay vuelta atrás quiere decir que si tú presionas un mal dígito y le pones algo que no quisiste o sea más dinero o menos dinero no hay vuelta atrás no existe que voy a llamar y que me lo compongan no existe este es el mundo en cual comete es un error y lo para si puede ser un error gravísimo que quieres perder casi todo a un error y eso no lo quieres entonces verifica en estos días lo en cámara lenta chequea toma tu tiempo porque en realidad que es preferible perder un par de centavos a perder mucho dinero y lo puedes hacer si no verificas cuando haces una transacción y eso funciona cuando compras o cuando vendes lo mismo lo mismo lo mismo verifica 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 este es el tip número uno si yo les tengo que dar sobre cómo comprar y vender es que verifiquen porque no quiero que cometa un error porque realmente duele mucho a mí me ha pasado yo he perdido mucho dinero por tratar de precipitarme y ganar más dinero y cometió errores en digital entonces por eso es muy necesario que chequen por eso también que cuando uno ya se vuelve profesional en esto realmente yo no digo que usen mucho lo que son las aplicaciones móviles sino que ya usen la computadora porque ella puede digitar mejor y es más verificación lo que necesitas que hacer en el momento es una transacción más cuando son miles de dólares por eso es que cuando estás comenzando está bien la aplicación está muy bonito fácil y todo pero después si ya empiezas a ver ya más dinero es mejor que usted ya una computadora y que uses ya un diferente broker que sea más para profesionales verdad pero en este porque estaba bastante si estás comenzando está bastante espero que te haya gustado este vídeo como siempre digo compártelo de me gusta hago vídeos sobre todo este tipo de acciones hay una acción que te gustaría saber conocer o aprender o algún broker también porque hay varios brokers algún broker que te enteraría que yo lo usara y enseñarte lo házmelo saber agradezco bastante por verme por apoyarme por escribirme y como siempre digo no hay nada imposible todo lo puedes hacer si tú quieres nos vemos hasta la próxima